Hoy Carlitos no quiere ir a la cama. La mamá de Carlitos le dice es hora de dormir. Pero Carlitos no quiere dormir. Carlitos quiere comer helado. Carlitos quiere helado. ¿Qué va a pasar? Esta historia empieza por la noche. Es de noche y Carlitos tiene que prepararse para ir a la cama. Carlitos tiene que lavarse los dientes. Pero él no quiere lavarse los dientes. Él quiere comer helado. La mamá de Carlitos le dice, Carlitos, lávate los dientes. Carlitos dice, no quiero. Yo quiero comer helado. Yo no quiero lavarme los dientes. Yo no quiero dormir. La mamá de Carlitos le dice, Carlitos, tienes que lavarte los dientes y tienes que dormir porque si tú no duermes va a venir el coco. El coco es un monstruo. El coco es un monstruo que viene cuando los niños no duermen. El coco se come a los niños que no duermen. Carlitos tiene miedo, tiene miedo del coco. Entonces Carlitos se lava los dientes y se mete en la cama. Y la mamá de Carlitos le da un beso y le dice, buenas noches, buenas noches Carlitos. La mamá de Carlitos apaga la luz. La mamá apaga la luz. Pero Carlitos no puede dormir. Carlitos piensa en el helado y piensa en el coco. Carlitos tiene miedo del coco. Pero Carlitos quiere comer helado. Carlitos espera, espera un poco a que su mamá y su papá se vayan a dormir. Cuando el papá y la mamá van a la cama, Carlitos se levanta. Carlitos se levanta de la cama. Él se levanta con mucho cuidado para no hacer ruido. Él se levanta y coge su linterna. Carlitos coge su linterna de juguete. Y Carlitos va a la cocina. Carlitos va a la cocina con mucho cuidado. Carlitos intenta abrir el congelador. Pero está muy alto. Carlitos no alcanza, no alcanza al congelador. No llega. Entonces Carlitos se sube a una silla. Carlitos se sube a una silla y abre el congelador. Carlitos abre el congelador. Dentro del congelador hay una caja de helados. Una caja con conos de helado de chocolate. Carlitos abre la caja y saca un cono. Carlitos saca un cono y lo abre. Le quita el envoltorio. Pero sin querer el cono se cae al suelo. Se cae al suelo. Carlitos piensa, no pasa nada. Está bien. Carlitos saca otro cono de la caja. Entonces Carlitos baja de la silla. Carlitos baja de la silla y pisa con el pie, pisa con el pie el helado que hay en el suelo. Carlitos va caminando por la casa. Carlitos va dejando huellas de helado por la casa. Carlitos va al salón. Carlitos va caminando hasta el salón. Carlitos coge el portátil de su papá. Carlitos quiere ver los dibujos animados. Carlitos quiere ver los dibujos en el portátil de su papá. Carlitos se sienta en el sofá. Carlitos se sienta en el sofá con el ordenador, con el portátil. Carlitos come su helado mientras ve los dibujos. El helado gotea. El helado de Carlitos está goteando. Carlitos está goteando. Cuando Carlitos termina de comer, Carlitos tiene helado en las manos, tiene helado en la cara. Entonces Carlitos se limpia, se limpia las manos en el sofá. Se limpia las manos en el sofá. En los cojines del sofá. En los cojines del sofá. El papá y la mamá de Carlitos oyen los dibujos animados. Entonces ellos se levantan de la cama y van corriendo al salón. Carlitos oye a su papá y a su mamá. Él piensa, oh no, es un problema. Carlitos se levanta rápido y el ordenador, el portátil de papá, se cae al suelo y se rompe. El ordenador se rompe. Entonces Carlitos corre a su cama. Carlitos se mete en la cama y cierra los ojos. El papá y la mamá de Carlitos entran en la habitación de Carlitos y el papá le dice, Carlitos, mi ordenador, mi portátil. Y la mamá le dice, Carlitos, los cojines del sofá. Carlitos mira a su mamá y a su papá muy serio. Él dice, yo, yo no he sido. Ha sido el coco. Y ese es el final de la historia. Carlitos siempre tiene una respuesta. Cuéntame en los comentarios si a ti también te gusta el helado. Hasta pronto. Y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español, mirad la página de nuestro método, donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos, cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!